¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo nada más ni nada menos que al Spy Officer al H09 Big Yellow V, así se llama, de la compañía Alter Party de Hot Soldiers, que están saliendo muy bonitos. Si recuerdan, Bikes and Toys me mandó el Soundwave, que está muy bonito, la verdad es que me gustó muchísimo, a una escala pequeña. Y pues ahora nuestros amigos de Bikes and Toys nos vuelven a enviar esta figura, pues representando al V. Y pues aquí podemos ver la caja estilo G1, aquí tenemos a el Iron Team y bueno, este Heavy Soldier y Medical Officer, que serían pues Ratchet y Ironhide. Y pues lo que me gusta de estas cajitas es que son muy estilo G1, de este lado, y acá como las cajas de coleccionista, de la línea de coleccionista, de la línea de coleccionistas o de... Ay, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero sí ya saben cuál es, ¿no? La de... la de... la de G1, la de Takara vaya, Collectors Edition, ándales, así. Sí, 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 disculpen, este, me tardé mucho en... en hilar... en hilar, este, las ideas. Pero bueno, aquí está, este, pues es la pura caja. Y pues ya me ahorré un poquito de tiempo dejando fuera los... este... Algunas de las cosas, vamos a ver, trae aquí su... su manual. Y pues podemos ver que también es al estilo G1. Ahí lo tenemos. Este es más sencillo de transformar que el otro de... de New Generation Toys. Ahí tenemos dos tarjetas coleccionables. Aquí tenemos una de Ravage. ¿Y por qué tenemos la de Ravage aquí? Pues bueno, ahorita lo vamos a ver. Este, son de plástico rígido. Son más gruesas que una tarjeta de crédito. Y acá tenemos una cajita. Extrañamente trae una cajita que dice Hot. Y pues yo la abrí de esta manera. Y resulta que trae un cassette. Pues sí, amigos. Aquí viene... Recuerdan que... Que pues en esta línea está Soundwave. El que me regalaron nuestros amigos de... De Bikes and Toys. Ah, pues... Ya este... Si tienen a Soundwave de esta línea. Pues ahora tendrán a Ravage cuando compren el... Miren nomás. Este es el Ravage de la línea. Está... Está bastante cotorra. Ahí se le ven los ojos. Los este... Los misiles. Que trae ahí en las... En los muslos. Está... Está bastante simpático. No le veo la colita. Por ahí anda. Aquí está... Ahí. Y no viene... No, no viene algún instructivo que diga... Ey, la colita se muere... La colita se le quita. Y creo que no trae colita. No, no trae colita. Bueno. Es como los gatos... Sin cola. Ahí está. Bueno. Vamos a dejarlo por acá. Y traemos aquí a escena. El V. Aquí lo traemos en su... En su clásica cajita. Trae... Un accesorio de llantita. Acá trae otro accesorio de cuadrito. Vamos a ponerlo por acá. Trae su arma. Aquí lo vemos. Y pues el V. El Bumble V. Y aquí está. Miren. Este es más gordito que el otro que vimos en el video anterior. Este... Es más panzóncito. Pero está bien. Pero está bien. Está bien. Y claro. También es más... Es más alto. De hecho vamos a aprovechar. Ahí tenemos a la escala. Con un deluxe de Hasbro. Vemos que tiene... Pues ajustado bien a la escala de... En la línea clásica. Y pues está... Está bastante bueno. De aquí de lo único que puede sufrir. Pues es de este hueco que está aquí atrás en la espalda. Pero pues es por la transformación. Esa... El tipo de transformación. La ingeniería que este grupo utilizó. Bueno. Articulaciones. Vamos a ver. Los brazos vienen en un ball joint. Pueden girar bastante bien. El codo viene en un ball joint. Y nada más. Puedo doblar el codo un poquito más de 90 grados. La cabeza... La cabeza no viene en un ball joint. Pero puede girarla. Y por la pieza que trae... Ahí se puede ver que... Pues puede voltear hacia abajo y hacia arriba. Esta es la misma pieza esta que lo sostiene. Las piernas pues las puede subir bastante bien. Tiene muy buena articulación en las piernas. No las puede girar más que un poquito de aquí de la cintura. Nada más. Y pues ahí lo tenemos. Este... Tiene más huequitos por acá. A comparación del otro pues... El otro tiene mejor ingeniería. Pero pues este tiene mejor escala. Y pues ahí lo vemos. Vamos a verlo de cerca. Vamos a ver la cara. Que es muy importante porque una bonita... El diseño de una bonita cara... Le da mucha personalidad a la figura. Y pues ahí lo vemos. Está muy padre. Muy buen esculpido. Y este... Tiene pintura metalizada aquí en los... En el parabrisas. Vamos a empuñar su arma. Ahí está. Y pues ahí está, amigos. Vamos a proceder a la transformación. Para la transformación... Vemos que... Se baja y dobla bastante las piernas. Baja y dobla bastante. Y todavía vamos a... Hacer un movimiento para que... Asegure al cuerpo de la... De la... Al cuerpo del vehículo. Ahí está. Bueno, no lo voy a enganchar ahorita. Este... Aquí vamos a sacar... Esta pieza. Acá sí. Pero... Aquí de enfrente tengo que... Levantar el pecho. Giramos completamente. Bajamos. Ahí está. Aquí enganchamos. Y ahora vamos a girar. Pero... Creo que... Si no me equivoco van hacia adentro. A ver si no me equivoco y tengo que deshacerlo. Sí. Creo que sí. Ahí está. A un lado. El otro. Y listo. Y listo. Me costó más trabajo el más chiquito. El de otro video. Bueno, ahí está. Ya está transformado. Y miren la figura que tiene. Me gustó muchísimo. Este... Un... Tiene toda la pinta de un... De un bocho recortado. Este... Nada más que aquí estoy viendo que... Aunque si giran las llantas... Aunque si giran las llantas... Estoy viendo que no se apoyan las de atrás. Porque las... Eh... Lo que son los hombros quedan más levantados que las propias llantas. Y pues parece que no hay manera de bajar las llantas ni nada. Hasta ahí quedan. Bueno, no importa. De todos modos no vamos a andar jugando a las carreritas... A las... A los carritos con él. Y pues acá atrás... Eh... Estos accesorios que trae... Los podemos usar para ponerlos aquí. Por ejemplo. Y ahí tiene ya otra forma. Aquí atrás el V. O el clásico... La clásica llantita. Ahí está. Y este... Creo que en el manual decía dónde poner el arma. Sí. Esta no... No se oculta. Esta la... Esta se inserta aquí parece. Tiene una... Tiene una muesca aquí la... Aquí o acá. Lo acabo de ver y... Esto es más como una charla, ¿no? No me juzguen. Ahí. Se supone que va... Aquí arriba según el manual, miren. Aquí... En el manual dice... Que el arma va... Con el mango hacia acá. Y pues aquí en la... En el arma trae una muesca de ese lado, precisamente. Pero... No lo veo por ahí... Por ningún lado aquí arriba... En la parte de arriba. Aquí está. Y entonces... Como que va... Salido esto. Como que va... Tengo que girar más. A ver... Según... Esto... Ah, ok. Es que la pieza no debe estar tan girada. Pues si no, se oculta la... Se oculta el hueco. Entonces... Ahí queda. Qué bueno es saber eso. Y ahí queda ya guardada la... El arma, ¿no? Bueno. Después de este... Esta breve... Semblanza de huecos. Vamos a... A proceder a destransformarlo. Que ya lo transformamos. Entonces vamos a destransformarlo. Este... Y pues ahora ya tenemos experiencia destransformando. Y pues vamos a poderlo hacer más rápido, ¿no? No, sí, acá... En el... En los Trooper Reviews... Aprenden... Lógica y demás cosas, ¿no? Espero... No hacerles un trauma. Ahí está. Pues amigos y amigas... Este es el... Spy Officer... El H09 de... Hot Soldiers. Se los recomiendo. Está bastante bueno. El material pues también... Está muy bien. Está sólido. Está este... Tiene un plástico que va a ser duradero. Y pues... Ahí lo tenemos. Gracias amigos y amigas. Yo soy Trooper. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. ¡Suscríbete al canal! 15, 2, 1, 2, 1. ¡Súcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ oná! 12, 1, 1, 2, 2, 1, 1. Gracias por ver el video.